3 metros, están para acá ¿Sí es correcto? Corríjame Vamos allá Ahí, dale, dale, dale Ya Ya ¿Fui vuelos? No No le he estafado ¿Nada? Nada 2, 50 3 metros 3 metros? 3 metros ¿Cómo fue la preparación? No se preparó nada Nada? Nomás se desmontó y así se puso No se preparó nada, ni se amplojó Ni nada ¿Nada? No ¿Nada? No Muy bien Muy bien Vamos a A ver Aquí Porque No tenemos pared Sí Bueno Aquí Un poquito atrasado ¿Sí? Y aquí Lo que recomendaría Es que ya Para el momento Si se llama Cerril Sáquenlo Eso Lo está entreteniendo mucho Para el desarrollo De la planta Sáquenlo Más que puedan Sáquenlo Los más grandes Y aquí sunset Que se rと Sáquenlo Es una marea De esta Con la Gracias. 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 Gracias.